En las escuelas nos encontramos con descontrol burocrático, que se traduce en una peor eficiencia por parte de las personas encargadas, haciendo que las familias no tengan información sobre cómo sus hijos están evolucionando en los estudios o si tienen algún otro problema. Con la implementación de los procesos de la inteligencia artificial, que permiten por ejemplo analizar grandes volúmenes de datos, las personas encargadas tendrían más tiempo disponible para poder ayudar a las familias en cualquier trámite. Además, para los profesores podría suponer una mejora en cuanto a la atención que dedican a cada uno de sus alumnos. Si los profesores pueden hacer que la inteligencia artificial personalice los ejercicios y la manera de estudiar de cada estudiante de su aula, podrán así analizar el desempeño de cada uno de forma individual en lugar de encontrarse sobrepasado por un alto volumen de estudiantes. La inteligencia artificial también puede ayudar a las escuelas a la hora de poner en primer lugar la seguridad de sus estudiantes. Por ejemplo, los maestros pueden utilizar dispositivos inteligentes para comunicarse entre ellos y con los padres, permitiendo enviar informes y actualizaciones instantáneamente para mantener a los padres informados sobre el progreso de sus hijos y cualquier evento importante. Descubre más sobre cómo las escuelas podrían beneficiarse de la implementación de las inteligencias artificiales en el blog de nuestra página web, saturdaysite.com y déjanos saber qué te ha parecido. ¡Hasta la próxima!